Corral de Guardia Comenta lo que están preparando Bueno, ese es nuestro Nuestro gran remate Se viene, nada, ya estamos encima de él Va a ser el lunes 8 de agosto Por suerte volvemos al Remate presencial Así que vamos a poder recibir A todos los que vengan a Ese día se acerquen A la instalación de Ventilabarilla Y también va a ser transmitido por Canal Rural Para aquellos que no puedan viajar Y que quieran seguirlo O que quieran realizar compras A través del teléfono Mirándolo por la pantalla Lo van a poder hacer Bueno, ya sabés la trascendencia Que tiene tanto para la raza Como para la empresa Y quería resaltar Que este es el remate número 45 Hace 45 años Que arrancamos con esta aventura de Brangu Y por suerte nos encuentra Fuertes, firmes Con buena Oferta Muy linda oferta de toros No variamos A pesar de que No sabemos quién va a conducir Qué cosa En este país Pero sí Nosotros mantenemos Fiel a nuestro A nuestro apoyo Al cliente Que en definitiva Es el que después hace Que el remate Tenga un buen resultado Y es a lo que apostamos todos El remate va a salir Con 90 días libres Mantemos eso Vamos a dar La opción de 180 días Con 13% de interés Y un descuento contado Con 11% de interés Tenemos financiación Con tarjetas bancarias De los principales bancos Con financiaciones de hasta Un año Con un interés bajo Pero nosotros nos hacemos Cargo del interés Plete gratis Sin gastos de comisión Así que bueno Se arma un lindo combo Si tenés una buena financiación Si no tenés gastos Bueno Vas a poder elegir Cómodamente La genética que quieras Y realmente Es para todos los sistemas De producción Porque No solo hay que enfocar A Corral de Guardia Como generador de padres O sea como Animales de punta De la pirámide Sino Toros Para producción Para hacer Novillos Y terneros Mejoradores Nuestra oferta Van a ser 90 toros Y va a haber De todo precio Y para toda la demanda Y vamos a tener 130 vaquillones 180 vaquillonas En realidad no vaquillonas Sino vientres Porque va a haber Vaquillonas Y vacas También Segmentado ¿No? La vaca Que después Le puede llegar a pasar De sacar un gran campeón Al incorporador Como ocurrió en este caso Que son las vaquillonas elite Que van a ir a Bueno A integrar los planteles De los De los cabañeros Y también Las vaquillonas de producción Para armar planteles Comerciales Así que Es un lindo remate ¿No? 90 toros Y 180 Vientres Todo grande Se parece que Que va a estar Muy entretenida La oferta Y bueno Y muy variada ¿No? Para Para todo tipo De bolsillos Muchas veces La gente Mira los promedios De Corral de Guardia Y a veces son altos Porque Indudablemente Hay toros de punta Que traccionan Mucho el precio Y yo le digo Que no se fiquen En los promedios Lo que importa Es el rango De precio Va a haber toro De 500 mil pesos 450 mil Y habrá toro De 3 millones 5 millones No es Digamos Va a haber Para todos los bolsillos Un toro Adecuado 11 4 10 21 20 40 50 60 51 הא� Seh